En su semana de representación, el congresista Israel Lazo se reunió con el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, y el alcalde municipal de Huancayo, para resaltar los avances que se tiene dentro del Congreso en beneficio de la ciudad de Huancayo y la región junín. El presidente se ha retirado. Se ha tenido que retirar. Nosotros vamos a ver. Se viene retirando entonces y se le hace la entrega. ¿Te doy mi número? ¿Te doy mi número? ¿Te crees preciosa el tema del aeródromo o una propuesta para proteger reservas alimentarias? ¿Por qué no desea contestar? Porque son las poblaciones del interior que quieren conocer. Asimismo, se hizo hincapié sobre el trabajo de los congresistas concerniente al agro y los tres proyectos que buscan cuidar las cabeceras de Cuenca, del Alto y Bajo Cunas, presentados por Katia Gilbonio, Federico Pariona y Lazo. Tres proyectos respecto a las cabeceras de Cuenca. El presidente de la Comisión de Agricultura ha presentado un proyecto para poder darle sostenibilidad en las cabeceras de Cuenca. La señora Gilbonio también presentó un proyecto de ley. Mi persona también presentó un proyecto de ley que son similares y que van en beneficio de toda esta Cuenca de Río Cunas. Y si nosotros somos coherentes con lo que hablamos y con lo que hacemos, lo primero que tenemos que es evitar que este río siga siendo contaminado. Ha sido contaminado y existe el peligro de que se pueda desbordar estos residuos que han quedado, estos pasivos ambientales que están a flor de tierra. Cabe señalar que la contaminación que sufren las aguas de Río Cunas es preocupación para la población, según señaló el congresista Israel As. El proyecto Yanacocha se podría perder al tener las aguas contaminadas con los relaves de la minera Azulcocha. Ya hubo una audiencia con el presidente del Congreso hace 60 días atrás y se tocó este tema del agua, de la contaminación que se está sufriendo el río Cunas, pues la empresa Azulcocha y está viniendo el presidente a respaldar y también a mostrar los resultados de la gestión que él ha hecho en favor de estos agricultores del alto Cunas y la cuenta del río Cunas. La contaminación que no contaban con licencia social, no contaban con las licencias ambientales, ellos han ingresado a hacer negocios y han corrido ese riesgo. Nosotros no podemos permitir poner en peligro a nuestra población por uno o dos empresarios que tengan intereses económicos. Estamos poniendo en peligro no solamente la cuenca del río Cunas, sino todo el Valle del Mantaro con esta contaminación que existe actualmente en esta zona de la cuenca del río Cunas.